Es bueno saber que no me olvidaste Pensé que ya me habías sacado de tu corazón No puedo vivir sin ti, ni siquiera con miradas Pensé que esa mujer no fue una equivocación Yo sueño como una jugada Y me olvidaste de mi vida 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 Si te responderemos sin gritarlo Manera de las células Así , así, así nos volveremos a encontrar Porque una boca . A todo el chalete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!